¿Cómo andan mis amigos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Buen día, buenas tardes. Estamos empezando un nuevo video acá en el Mundo con el Mate. Para la gente que vio el video anterior, nosotros estamos de paso en Santa Ana, entre ríos. Estamos yendo rumbo al sur. Capaz que dentro de dos meses llegamos, pero bueno, seguimos a ese ritmo. Vamos a llegar a fines de verano, comienzos de invierno ya, pero bueno, lo importante es seguir y avanzar. Estamos parados acá mis amigos en un camping, camping municipal Santa Ana. Allá hay un par de motorhomes más. Unos chicos allá aprovechan a hacer un asadito. Qué grande, qué lindo que está para eso. Y nosotros estamos parados acá, pero ya nos estamos yendo porque queremos aprovechar que hay sol. Ahora son las 3 de la tarde. Parece que mañana todavía hay sol y después llueve una semana entera. Así que vamos a aprovechar, vamos a avanzar un poco más y cuando empiece a llover quedamos parados y trabajamos en lo que se puede. Toda esa zona acá es una zona productora de cítricos, muy muy fuerte y se nota que hay mucha citrocultura. Entonces pasamos y compramos. Miren el tamaño de la bolsa que compramos. Ostras mi amor, la bolsita levanta. Encima que Mika ya le dio un dentro, comió como hace 4 horas, agarró como 18 mandarina que estaba arriba acá y fue comiendo. Pero mira, colócalo al lado de tu cabeza mi amor. Para tener la referencia, para que la gente vea la referencia. Tiene que abrazarse como si fuera un bebé de ella. No, tiene como 10 kilos por ir a la bolsa esa. Igual no fui solo yo la que comió, él se sacó un par, pero así lleno de mandarina. Yo comí dos, mis amigos, dos. El tiempo acá es una locura. Ayer hizo 9 grados, hoy hace 33. Así que vamos a hacer un tereré bien caté. Para la gente que no es de Argentina o que no es de la zona norte de Argentina o más contra Paraguay. Nosotros ahí en Misiones se toma tereré y mate. Hay otra zona de Argentina que entiendo que no se toma tereré, pero también por el tema del clima. El tereré es un mate frío. Se toma muchísimo en toda la zona norte de Argentina o zona costera como Paraguay, digamos. En Paraguay se toma mucho tereré. Por lo general, y a nosotros nos encanta también, se hace con agua y con algún yuyo o algo así. Pero también está la variante que se hace con algún exprimido. Así que vamos a aprovechar que tenemos una bolsa, como vieron ustedes, llenísima de naranja. Y vamos a hacer un buen exprimido, bien caté. Como somos viajero y somos pobre, los dos juntos no tenemos termo, no tenemos termolar grande para hacer un buen jugo adentro. Así que vamos a... ni siquiera una jarra, es cierto. Así que vamos a el termito ese que tenemos. Quien no tiene perro, caza con gato, mi amor. Y a veces con liebre. Miren lo que es eso. Bien frío, eso mejor. Mejor de lo que ustedes imaginen ya. Imagínense qué hay de mejor que eso. Un lugarcito realmente hermoso. Un lugarcito mágico. Súper recomendado para la gente que anda viajando. Sé que hay muchos amigos, seguidores que nos ven. Visiten el Campo Municipal Santa Ana, entrando en Chajarí. Acá paramos un poquito, mis amigos. En Complejo Termal Chajarí. O sea, la parte de las termas. Pero queremos ver qué onda. O sea, no sé si vamos a ir hoy a las termas. Pero queremos averiguar cómo funcionaba. Lo que sí que parece un barrio gigante. No logramos entender nada de acá cómo funciona. Ahí nos vamos a ir a... Voy a ver acá, veo que hay gente que viene. A ver un poquito cómo funciona eso acá. Pero miren el tamaño de esta cosa. Todos acá, pero allá hay alojamiento y todo más. Es como un complejo enorme. Acá hay un lugar donde ven todo que cosa para las termas. Bueno, acá hay tiendas, así que no sé qué onda. Evidentemente, por aquí no es. Allá hay otros locales enormes, grandes. Todos lugares donde aparentemente venden cosas para las termas. Pero dónde están las termas propiamente dichas, no tengo la menor idea. Eso que vamos a averiguar. Realmente es como un barrio grande, un complejo grande. Lleno de alojamiento y todo más. Y bueno, nosotros queremos ver dónde están las famosas termas. Y no nos encontramos. A ver por acá qué hay. Bueno, acá estacionamiento. Por todo lado. Vean todas esas casas que están a la derecha. Son todas casas para alquilar. Por lo que se ve. Ahí le pedí a Mika que vaya a averiguar un poquito. Acá es justo un local de artesanías que pregunte un poquito. Porque si no estamos recorriendo un lado para el otro y no encontramos nada. No entendemos nada. Estamos más perdidos que perro en canoa. Hay dos formas. O sea, una estacionamos por acá. Y vamos hasta un largo que está allá. Y ahí pagamos. O si no vamos a la entrada. Y las casillas están en la entrada y se paga allá. Ella dijo que no sabe cuánto está. Porque, o sea, ella es de acá pero nunca entró en las termas. Pero sí dijo que es una de las más económicas de la región. Eso es algo muy común que pasa siempre. La gente local nunca baja. La gente local a veces no sabe ni cuánto cuesta. Porque como están ahí, trabajan, están algo tan normal para ellos. Ni siquiera van a visitar. Así que no tienen ni idea. Aquí volvimos al estacionamiento. Paramos ahí. Y vamos a ver si encontramos las casillas esas. Lo que pasa es que no hay ningún cartel. No hay nada que diga dónde vas. Acá encontramos parece los valores. Para nosotros sería cuál? General, creo. ¿Cuál es el general? 1.200. Sí. Bueno, ahí más o menos encontramos. Parece la entrada. Entramos mal realmente. Ahí vieron el precio. 1.200 pesos parece en general. Si bien no es caro. Nosotros queremos ir porque no conocemos. Pero hoy justo es un sábado. Está llenísimo, llenísimo de gente. Como tenemos la opción de ir un día de semana. Donde estimo que no hay tanta gente. Vamos a dejar para de acá hasta Colón, Creería. O incluso más abajo. Sé que hay ternas por todo lado. Así llegamos a visitar en otro lugar. Sí nos dijeron que acá es un poco más barata. Pero bueno, veremos abajo cuánto vale. Y capaz que vamos en alguna para conocer. Pero algún día de semana. Cuando no haya tanta gente. Porque así hay mucha gente. Mucha gente. Acá pararon nuevamente mis amigos. Una paradita técnica. Hay un parador sobre la ruta. Se llama Alemanas Regionales. Y miren la cantidad de cosas que hay acá. Impresionante. Vamos a recorrer un poquito. A ver qué encontramos. La entrada está buena. Parece que hay una colonia alemana casi horquita. Andá mi amor, agarra la teta un poquito. Pero agarra la teta. ¿Qué tal el tamaño de esta silla? Andá y siéntate mi amor. ¿Te va a tirar? Recostate. Está cómoda. Bueno, no sé cómo se hace para salir de ahí. Yo me voy. Ya mi amor, me voy. Nos vemos en las termas de federación. Acá tiene unas mesitas para sentarse a tomar un café o comer algo. Enorme. Miren para allá. Se va, se va. Allá lejos. Acá entramos adentro, mi amigo. Pero hay como un supermercado enorme, enorme. Grande, grande, grande. A ver si encontramos el escabeche que compramos allá, mi amor. Para comparar el precio. Miren la cantidad de dulces que hay acá. Caramelos. Miel. Todas cosas regionales, pero a un nivel por mayor grande. Acá los escabeche. De ese cal que compramos allá, pero era de yacaré. Me dio parecido el precio igual. No es que cambia tanto. Fíjense la cantidad de cosas. Chivito. Yacaré. Faisán. Acá tenés de ternera. Carpincho. Una variedad de escabeche. La gente acá en Cerrillo son los capos. Obviamente, si es alemana, tiene que haber embutidos. Una gran idea para la gente que le gusta los embutidos. Díganme ustedes. 1,820. Un salame así. Chiquitito. ¿Cómo está el precio? Bueno o malo. ¿Cuánto vale ahí en el lugar de ustedes? Queso. De todo, qué precio. Pero más o menos. Ese chiquitito acá. 2,224. Y después hay uno acá que, como para mí que soy un poquito engurriento. 40 kilos. La gran puta. Mi amor. ¿Llevamos el queso ese de 40 kilos? ¿De carajo? Guardamos así. Sacamos la heladera para afuera y guardamos el queso. Bueno, eso sí. Acá, sin duda, es mucho más caro lo que emisiones. 2 kilos de hierba. 5,000 pesos. O sea, 2,500 pesos el kilo. La emisión es, obviamente, que depende de la marca. Pero conseguís a un precio mucho, mucho menor. Eso acá seguramente es miel con agregado. No es miel pura. Vale la mitad de precio. La miel pura vale 2,100 y esa vale 1,080. Acá hay un, todo lo que sea de barro. Eso acá, allá en el norte, era súper barato. Las ollas grandes en el norte valen 2,50 realmente. Así que si van a viajar a Jujuy, a esa zona, aprovechen porque ahí es baratito. Si le gusta. Tenemos dos ahí chiquititas que compramos de recuerdo. Vamos a chusmear un poquito los mate acá. A ver cómo montamos de precio. Ustedes saben que nosotros revendemos a los comercios mate porque tengo precio de distribución. Así que, ah, no tienen precio acá. Pero bueno, ese termo, por ejemplo, tenemos 7,000 pesos y acá vale 12,900. Así que, hay mucha diferencia. Uh, eso acá me hace falta uno, pero lleno. Por favor. Si hay algún seguidor de YouTube que nos quiere un montón y nos quiere regalar algo así, aceptamos, eh. Eso acá, mis amigos. ¿En el que se fue eso? Es una ollita como para hacer un buen reviro. Hijo de chula. Acá ya estamos saliendo y miren esos carteles. Se nota que son carteles bien, bien antiguos que habrán buscado de todo lado. Acá hay como un mini espectáculo, un mini palco. La verdad que te sorprende de grande que allá para el fondo se va. Hay todo un par de mesas que se nota que cuando la gente va a comer y todo más. Enorme, enorme. Zarpado el tamaño de esa cosa. Salimos un poquito para afuera. Terminamos de recorrer un poquito. Y obviamente compramos algo para comer porque ustedes saben que nosotros los viajeros somos, no sé si todos los viajeros, pero nosotros al menos somos bastante, bastante engurrientos. Gula, mi amor, se llama. Gula, gula. Glotón. Así que compramos como para probar. Una cajita de alfajores que vamos a probar ahora. Saben que el dulce es mi debilidad. Por eso Mika me conquistó porque ella es muy dulce. Y después compramos la debilidad de Mika. Un salame compramos. Vamos a probar también porque colonia alemana. Los chacinados son muy buenos. Falto el queso. Falto el queso. Pero bueno, tenemos queso ahí en la heladera. Así que todavía traje de mi casa que mi vieja me regaló. Y después compramos, que me pareció muy interesante. Miren, es una cerveza que tiene, que viene en botella de plástico. Mil pesos litro, así. Un litro. Así que vamos a probar la noche. Porque obviamente ahora tenemos que manejar todavía. Pero anoche vamos a probar, a ver cómo está. Así que acá vamos a probar la noche. Después vamos a comprar un pan. Probar el salame. Vamos a ver cómo están los alfajores. Ah, mira. Alfajorcito blanco. Y eso acá, ¿qué son? A mí que no le gusta el alfajor blanco. Así que ojalá que sea todo blanco. Probá mi amor, a ver cómo viene adentro. Supuestamente es de dulce de leche y de frutas. A ver, mostrar para la gente. Es blanco. Qué rico. Qué rico. A mí me encantan los alfajores blancos. Gracias. Así que si no te gusta, avísame nomás a ver. Prefiero los alfajores negros. Pero no significa que no vaya a comer. Ah, bueno, probá mi amor. A ver cómo está. Más o menos. A ver, adentro, cómo son. Nosotros por acá siempre compramos uno para probar antes. Pero ahí justo no había de eso acá. Compramos la cajita. Porque el alfajores... Y hay algunas que son muy buenas y otras que son más o menos. Por afuera tiene... Glacé. Sí, glacé seco. Y saca de fruta. Si hay fruta, me envío. No, no, no. 1500 pesos, 1400, 6 de los alfajores. Pero más o menos. Ojalá que el salame esté mejor. Pero no son los tipos de alfajores que a mí me gustan. No son feos, ojo. Voy a comer todo y voy a quedar mirando más. Pero no compraría nada. Para que vean que nosotros comemos igual. Vamos por el segundo de cada uno. Pero los que hacen mica son mejores. Sí, mi amor, de saber. Por ahí quería hacer alfajores. Avisame nomás. Necesito todo un día para hacer alfajores. Necesito un día. Tenemos un día. Tenemos más de un día. Todo el tiempo que vos querés. Llegamos a nuestro próximo vecino, mis amigos. Federación Entre Ríos. Acabamos de llegar. Estacionamos acá sobre la costanera. Parece que hay punto acá de gente que durmió acá. Dice que es súper tranquilo. Así que posiblemente vamos a pasar la noche acá. Y acá parece que hay baños. Ah, mira. Acá. Enchufes. Qué genial. No sé si funcionará. Pero bueno, se puede probar. Acá están los baños. Bueno, genial. Buenísimo. Tenemos un lugar donde quedarnos. Capaz que voy a agarrar y voy a correr la Sprinter más acá. Vamos a colocarla acá. Así está un poquito más cerca del baño. Y parece que está un poquito más derechita también. Además no quedamos tan en la curva. Porque quedarse siempre en la entrada en la curva no me gusta mucho. Por si viene algo muy rápido allá y no logra hacer la curva, te agarra vos. Ahí queda un poco mejor, ¿eh? Un poco más parado. Hacer el baño. Ahí están los baños. Así que no queda más práctico. Unos momentos después. Bueno, mi estimado, ya estamos acá adentro de la casa. Qué rico baño. No hay nada mejor que llegar en casa y tomarse un buen baño. Y con nosotros siempre estamos en casa. Pero bueno, el patio es distinto. Un buen baño va haciendo 32, 33 grados. Y bueno, ahora, mira, estoy acá sin remera ya porque hace un calorón. Mica está ahí con el teléfono. Está trabajando, mi amor. Está tratando de trabajar, me dice. Y ahora llega la parte que a mí más me gusta del viaje, que es la parte de probar la cerveza. La coloqué en el freezer un poquito. Tiene una buena pinta, ¿eh? Cerveza rubia. A ver qué dice acá. Rubia, la alemana. Ah, se nota que hay producción propia. El blend no se nota. Pero bueno. Y vencimiento el 12 del 3 de 2024. Bueno, olvídate. Jamás se va a vencer esa. Está así el ruedito de la felicidad. Tiene buena pinta, ¿eh? Como si fuera cerveza. A mí me gusta un poquito más fuerte. Pero es bien suave. O sea, no es una cerveza así amarga. Podría ser un poquito más incluso. Pero es buena. Buena. Mil pesos el litro así. Y yo creo que está en precio. Es lo que vale una cerveza. En Abraham, en Aquilmes, supongo. Hace mucho que no compro cerveza. Pero estimo ganado por ahí. Usted sabe que muchos dicen. Ay, Mateo, cómo está gordo. Pura panza. Lo que pasa, mis amigos, queda así. Hay un dicho que dice. Ingeniero sin panza no genera confianza. Entonces, desde ahí, empecé a agarrar panza a panza. Porque yo quiero ser una persona de confianza. Pero bien, ahora yo no estoy ejerciendo. Así que podría bajar un poco. Vamos para la siguiente degustación del día. Que es el salame. A ver qué tan bueno está. Bien gordito. Como le gusta a Mica. No sé si le gusta, pero es lo que le toca. Proba, mi amor. Bastante gordito, ¿eh? Muchísimo, muchísima grasa adentro. ¿Qué tal está el gusto? Está rico. Un poquito picante. Lo único que es bastante gordito. Nada para comer mucho. No es para comer mucho. Bueno, vamos a comer esa piernita y no queremos más. Voy a tomar un troquillo de cerveza para limpiar el paladar. Así como la gente que le gusta vino y todo lo más. Que limpia con café. Voy a limpiar con cerveza. Bien gordito, en serio, ¿eh? Bien gordito. Yo, por general, no soy fanático de los embutidos. Pero está rico. Tiene bastante grasa, eso sí. Y eso hace que tenga un sabor fuerte. O sea, un sabor rico. Porque lo que le da el sabor es la grasa. Si bien que es una patada del corazón eso acá. Pero bueno. Una vez al año no hace daño. Esa va a ser nuestra cena, mis amigos. Para la gente que no vio el video anterior. Nosotros habíamos comprado un escabeche de yacaré en el parador anterior al que ustedes vieron. Sobró la mitad por ahí. Así que vamos a comer con pan. El salame. Y va a ser eso nuestra cena. Convengamos que de like no hay nada. Queso casero. Ah, y queso casero. Que traje de soberbio ese queso. Así que ahora voy a darle un dentro. El video de hoy voy a dejarlo por acá. Posiblemente sea un video medio cortón. Cuando va a ser un video muy largo. Pero bueno. Hay días que es más corto. Hay días que es más largo. Gracias por la compañía. Gracias por el apoyo de siempre. No te olvides. Si no te suscribiste todavía, suscríbete. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Chau. De si chau mi amor. De si chau. Chau. Nos vemos en el siguiente video. Claro, porque hacer solo así no es de si chau. Así es. Así es. Adiós.